...las... Ah no, el mostrador Los, el, el mostrador La carta abierta del hijo de una nana a quienes insultaron a Anita Tiyu en el Lola Palusa Lola Palusa el fin de semana Y les voy a empezar a leer de que se trata esta carta que esta muy buena muy interesante Esa cara de nana, esa cara que te prepara el desayuno y plancha tu ropa es la cara mas hermosa que tiene este pais, yo doy gracias a la vida por ver esa carita de mi madre en que con mucho esfuerzo y trabajando de nana ha sacado a sus hijos adelante escribió Emanuel Ortega Villagrán en la misiva titulada Carta abierta al hijo del jefe que circula por la red y que a continuación vamos a leerles a ustedes aquí en Mujeres Primero Seguramente no tienes idea quien soy y quizás tampoco te importe, te contaré que no soy socialista, tampoco simpatizo con la derecha y mucho menos soy fan de Anita Tiyu mas tengo algo contra ti que no me deja tranquilo Así que la señorita Tiyu tiene cara de nana mmmm, que insulto más descalificativo que se te ocurrió quizás tu mente bajo ese cabello rubiecito encontró que era un insulto filete para la ocasión y mientras mojabas tus labios para gritar a todo pulmón ese descalificativo tus amigos también rubios lo encontraron chistoso y hasta te apoyaron gritándole a la morenita que estaba en el escenario todos los medios lo encontraron terrible inaceptable que Anita Tiyu fuese descalificada de esa manera pero quiero ir mucho más allá ¿desde cuándo ser nana es un insulto? me lo pregunto porque veo esa cara de nana todos los días en mi madre cuando llega de su trabajo esa misma cara que viste tantas veces y que estuvo contigo mientras tus padres trabajaban para poder para poder costearse los viajes a Brasil las salidas a la nieve y las entradas a Lula Palus esa cara de nana te conoce en algunos casos mejor que tus mismos padres esa cara de nana conoce tus gustos tus frustraciones y hasta sabe qué color te gusta qué comida te encanta y aunque no te has dado cuenta siempre ha estado ahí dice siempre ha estado ahí ay se me perdonó siempre ha estado ahí punto punto porque el vínculo que genera una nana con los niños que cuida es casi tan fuerte como cualquier otro amor cuantas veces esa nana estuvo contigo mientras dejaba a sus hijos no porque quisiera sino por una responsabilidad esa cara de nana está en muchos hogares del barrio alto en la que duerme la pieza chica la que come la cocina y la que debe usar ese uniforme para que todos sepan cuál es su rol pero también esa cara de nana fue la que viste cuando acariciaba tus heridas de niño la misma cara fue la que usted cuidó cuando estabas enfermo que te conoce incluso mejor que nadie y hasta atendió a la polola nueva que trajiste a la casa que te bañó y te limpió el foto ese rol que corresponde a los padres una cara de nana lo representa muy bien y con orgullo sabías que esa mujer llega a su casa contando tus logros y orgullosa y lo orgullosa que está de ti le habla el rubiecito es más es ella la que siempre te desea lo mejor en todo pese a todas las cagadas que te mandas como hijito de papá por eso te pido que recapacites no soy nadie para juzgarte pero considero que Anita Tiyu debería sentirse halagada y en los medios debería mostrar este enfoque ya que esa cara de nana esa cara que te prepara el desayuno y plancha tu ropa es la cara más hermosa que tiene este país yo doy las gracias a la vida por ver esta carita de mi madre que con mucho esfuerzo y trabajando de nana sacando a todos sus hijos adelante si esta carta te ofende te pido disculpas pero supongo que alguien tenía que decírtelo se despide atentamente un hijo de nana de este país Emanuel Ortega Villagrán que me encantó la carta y este descargo que dio damos aplausos tiene la mesura para poder decir las cosas con calma con respeto pero poniendo en su lugar a estos hijitos de papá que por supuesto al margen de que sean Itatiyu o no marca un en fondo marca un hito para que se pueda empezar a debatir sobre estos temas de discriminación oye y hacer la salvedad que esto se dio en el contexto del concierto de Lola Palusa el día domingo donde no sabemos quienes fueron los desadaptados desubicados que emitieron estos comentarios o esta suerte de cántico o grito llamándole cara de nana lo que si sabemos que comentaban la gente que estaba alrededor era que estaban todos borrachos estaban todos curados y claramente lo peor que tiene uno dentro se le sale y lo vomita cuando está curado entonces sabes que que cosa tan y en grupo fíjate y en grupo o sea tú dices que curado uno dice como uno es honesto finalmente uno es de esencia de uno casi como que uno brota para lo bueno y para lo malo se le sale lo que tienes dentro entonces había un grupo que por cierto era muy minúsculo en buena hora era muy minúsculo y estaban todos curados que estaban haciendo un comentario que claramente fue rechazado por el resto que era la inmensa mayoría y finalmente el festival y finalmente el festival de Lollapalooza donde van los padres con sus hijos en una onda un poquitito más aunadora donde la gente tira buenas ondas están contentos y donde vas a ver a tus artistas como se te ocurre ofender a tu artista entre ellos nosotros mismos como padres tenemos responsabilidades también de ser doble estándar porque muchas veces nosotros oye hijo tú tienes que ser buena onda no discriminar no sé qué pero a la vuelta de la esquina